hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es blanca y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa billetera confeccionada en un material sintético y para el forro utilicé una tela que se llama silver los invito a quedarse hasta el final del vídeo para que aprendan cómo se hace paso a paso podrán descargar los moldes listos para imprimir desde un enlace que les voy a dejar en la descripción del vídeo ya he cortado todas las piezas y les voy a ir mostrando los insumos que vamos a utilizar y Y para comenzar la confección, iniciamos armando los tarjeteros. Lo primero será poner pegamento a todas las piezas en la parte superior. Luego vamos a doblarles un centímetro de esta forma y pegamos. Esto se lo haremos a todas las piezas. Después le pasamos un pespunte a todas por la parte donde pegamos. Le voy a colocar cinta adhesiva doble faz en cada lado de la pieza más grande. Y así al coser los demás tarjeteros no se mueven de lugar. Los demás tarjeteros los vamos a ir colocando así de esta forma, dejando una separación desde el borde superior de un centímetro. Luego lo unimos a la pieza principal con un pespunte. Colocamos la última pieza, pero esta vez le vamos a pasar un pespunte por el centro, uniendo las dos. Luego armamos el otro tarjetero de la misma forma. En el siguiente paso vamos a unir los tarjeteros a la pieza interna. Centramos muy bien. Y los vamos a colocar a 2.5 centímetros desde uno de los bordes. Luego lo unimos con un pespunte por todo el contorno. Y lo mismo haremos con el otro tarjetero. El siguiente paso será armar esta pieza que sujeta el monedero. Pero antes le vamos a poner pegamento en el área que va a cubrir el cartón y también al cartón. Luego lo pegamos centrándolo bien y en el borde superior con una separación de un centímetro. A esta pieza le colocaremos el forro enfrentando derecho con derecho y lo vamos a unir por este lado. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Doblamos de esta forma haciendo coincidir el borde superior. Y pasamos un pespunte al ras del cartón. Esto lo haremos en ambos lados. Y ambos pespuntes deberán ser sobre el cartón. En el siguiente paso vamos a coser la pieza que terminamos. En la parte inferior del tarjetero. Y lo haremos de la siguiente forma. Hacemos coincidir ambos bordes de la pieza y del tarjetero. Y cosemos. Y luego vamos a unir cada una de las alas haciendo coincidir con el lateral de los tarjeteros. Los acomodamos bien y cosemos. Y a cada una de estas piezas le vamos a coser el forro. Pero deben tener en cuenta que lo debemos coser en la parte inferior de cada uno de los tarjeteros. Lo coseremos enfrentando derecho con derecho. Dejando un centímetro de separación a cada lado del forro. Y cosemos. Le damos vuelta. Y le pasamos un pespunte a cada una de las piezas. Y a continuación le pondré un poco de pegamento en los bordes. Para fijar el forro a la pieza. En el siguiente paso vamos a armar la pieza exterior. Le vamos a poner pegamento a toda la pieza. En la parte del revés y también en los cartones. Le vamos a marcar el centro a la pieza. Esto lo podemos hacer antes de poner el pegamento. Luego, vamos a pegar centrando bien los cartones. Y le vamos a dejar un borde de un centímetro en el contorno de la pieza externa. También podemos marcar ese borde antes de poner el pegamento. Para lograr una mayor exactitud al colocar los cartones. Lo siguiente que haré será colocar la pieza central al fondo. Pero antes les voy a colocar las trabillas que ya las tengo previamente con cinta adhesiva. Las vamos a doblar al centro y luego las vamos a coser. Luego las vamos a coser en la pieza de sintético que va al centro del forro. Y le vamos a dar esta forma. Así donde podamos colocar un lápiz y las pueden coser a la distancia que más les guste. Después de colocar las trabillas, uneremos esta pieza al fondo. Y esto lo haremos en el centro de la pieza. Lo siguiente que haremos será el armado de la tapa. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos ambas piezas por todo el contorno. Le haremos pequeños cortes en todas las esquinas para luego darle vuelta. Le colocamos el cartón. Acomodamos bien y luego le pasamos un pespunte por todo el contorno. A la tapa yo le di esta forma, pero le pueden dar la forma que más les guste. En el siguiente paso, le vamos a poner pegamento a la pieza externa y al forro. Esto se lo haremos en toda el área. Y antes de pegar el forro a la pieza externa, le vamos a colocar una de las piezas del torniquete. Y esto lo haremos marcando 8 centímetros desde el borde y en el centro de la pieza. Si no tenemos un torniquete, también podemos utilizar un broche imán o cualquier otro tipo de broche. Después de colocar el torniquete, pasamos a pegar el forro a la pieza. Y seguidamente, le vamos a colocar a la tapa la otra pieza del torniquete. En los moldes, les voy a dejar marcado donde va cada una de las piezas. El siguiente paso será unir la tapa a la pieza externa. Centramos bien y cosemos. Lo que sigue será armar el monedero. En ambas piezas, vamos a abrir un ojal de 16 por 1 centímetro. Luego, en ambos, vamos a abrir el ojal por el centro, terminando en triángulos en los extremos. Con cinta adhesiva, voy a pegar en los bordes. Ustedes pueden usar algún tipo de pegamento para pegar los bordes del ojal. Y para coser el cierre, lo vamos a colocar encima del forro. O sea, revés del cierre con el revés del forro. Y sobre este, vamos a colocar la otra pieza, sacando el cierre por el ojal. Luego, lo vamos a coser por todo el contorno. Luego, lo doblamos y lo cerramos. En el siguiente paso, vamos a poner pegamento. Que cubra 2 centímetros en todo el contorno de la pieza externa y también en las piezas que portan los tarjeteros. Y después, doblamos a 1 centímetro hacia adentro y pegamos todo el contorno. Y después, vamos a poner pegamento. Después de pegar todos los bordes, pasamos a unir todas las piezas. Haremos coincidir las piezas interiores con la exterior y las vamos a sujetar por todo el contorno. Y luego, las vamos a unir todas las piezas. Y luego, vamos a poner pegamento. Y luego, vamos a poner pegamento. Y luego, vamos a poner pegamento. Y ahora, toca unir el monedero. Y lo haremos de la siguiente forma. Voy a poner pegamento. Voy a marcar el centro de cada uno de los acordeones. Y luego, voy a acomodar el monedero. Primero, voy a coser uno de los lados. Y luego, cosemos el otro lado. Voy a mover pegamento. Y luego, voy a hacer pegamento. Y luego, voy a poner pegamento. Y ahora toca armar la manita. Para coserla vamos a doblarla así, de esta forma y le vamos a pasar un pespunte por ambos lados. Luego procedemos al armado colocándole el mosquetón y los remaches. Y por último le vamos a colocar el ojalillo. Y así queda lista nuestra hermosa billetera. Y bueno mis amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video dímelo en un comentario. Suscríbete, dale like y comparte para que tus amigos puedan verlo también. También dale a la campanita para que te enteres cada vez que suba un video como este. Hasta la próxima.